Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mí Gente viene, gente va Con el agua, luz y sal De repente, calor se va a dar De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una no más Esa está mi oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar Yo no sé Si estoy bien O estoy mal De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una no más Esa está mi oportunidad Yo tengo el as Yo tengo el as Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Me mira y flash Hablamos sin hablar Una no más Esa está mi oportunidad Yo tengo el as Y no puedo fallar Y no puedo fallar No puedo fallar Más 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 Gracias.